Entre flores, de colores, y los bienes y tachas en la poza vaca Nos vestimos y salimos para dar una vuelta al jugo Sin pasar de la fuente, eso es que en los muertos años Y el cielo por ti, si puedes mirar, es que me enseño Cualquiera cosa, nuestras banderas del mundo Son de árbol en rosa, y aunque no hay las tumbas Están mejor los nichos Porque no están más baratos Y no hay casi bichos Me vendrás de mirar Mi nariz Mi nariz Mi nariz Mi nariz Y no hay casi bichos Y los muertos aquí Pasamos por ti Entre flores, de colores Y los bienes y tachas en la poza vaca Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta al jugo Sin pasar de la puerta, eso es que en los muertos aquí Que no hay casi bichos Y los bienes y tachas en la poza vaca Y los muertos aquí Y no hay casi bichos Y no hay casi bichos Entre flores, de colores Y los bienes y tachas en la poza vaca Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta al jugo Sin pasar de la puerta, eso es que en los muertos aquí Es donde tienen que estar Que el cielo por mí No se puede esperar No se puede esperar